Sí, fíjate, hemos decidido conjuntamente con el FALPO, la Unión de Junta de Vecinos y otros grupos sociales de este pueblo de San Francisco de Macorís, unificar esfuerzo y el sector de Ugamba, la Manicera, la Ribera de los Sánchez, la gente del Barrio Azul, el 24 de abril y otros sectores, tenemos una gran actividad este miércoles 9 a partir de las 10 de la mañana en diferentes puntos de San Francisco de Macorís, donde vamos a exigirle al Estado Dominicano que pueda reubicar a las personas que han sido afectadas por lo que han sido tanto el huracán María y lo que fue el huracán Isaías, por lo que este miércoles a partir de las 10 de la mañana estaremos de manera pacífica protestando, nosotros los de Ugamba estaremos en la zona del puente que comunica la Avenida Libertad con la salida de Tenares, así mismo la gente del 24 de abril la comunidad estará en el puente del 24 y así sucesivamente, todos los sectores unificados vamos a llevar esta lucha hasta donde sea posible porque entendemos que las personas que viven a la orilla del río Jalle y del río Guzmán deben ser reubicadas porque no queremos una catástrofe como la que ha sucedido en otras ocasiones y que gracias a Dios estos sectores tienen los dirigentes que realmente necesitan que van a reclamar por ellos y estamos en pie de lucha y vamos a seguir firmes en lo que será una lucha constante hasta que lleguemos en lo que realmente necesitan las comunidades que es la reubicación de las personas que viven a la orilla del río Jalle y del río Guzmán Ante las nuevas autoridades, ¿ustedes han recibido algún tipo de ayuda o algún tipo de información de que se les va a dar algún tipo de ayuda o la colocación como ya usted puntualiza de reubicación? Todavía no tenemos ningún tipo de contacto con las nuevas autoridades Sí esperamos que ellos sean inteligentes y que llamen al movimiento social de este pueblo y a los diferentes sectores que estamos envueltos en lo que es la lucha para que nos den una respuesta, por lo menos, que nos den una esperanza de vida porque realmente es difícil y precaria la situación que viven las personas que viven a la orilla del río ¿Cuál es el siguiente paso después del miércoles a seguir? A partir del miércoles cualquier situación que se dé las autoridades van a saber que las comunidades tendrán su voz de alerta y cualquier evento que se pueda realizar en lo adelante ya sea protesta, que no queremos por el momento porque entendemos que hay que dar espacio a las nuevas autoridades pero si tenemos que hacerla, la vamos a hacer Un saludo especial a ustedes, a este pueblo San Francisco de Macorís y sobre la actividad que tenemos el próximo miércoles después del movimiento popular reunirse con los sectores que tienen las problemáticas de vivienda que cada vez que el río viene le lleva los enseres, ellos tienen que salir huyendo, la casa, todo y aquí en San Francisco de Macorís en un campo cercano, los aguayos se hicieron unos apartamentos y nosotros teníamos la esperanza de que serían favorecidos parte de las personas del barrio azul a que se les entregaran varias viviendas o sea, los que están más cercanos al río alante y luego hacer viviendas para todos pero debido a la situación de la crecida del río y afectar a otros sectores como son Ugamba, La Manicera y 24 de abril se suman más los afectados por viviendas esa esperanza se fue al traste porque esos apartamentos los utilizaron políticamente distribuidos a personas hasta de Asu hay personas que tienen apartamentos de Santo Domingo, de Villarriba, Pimentel entre otras ciudades que nosotros lo vemos como un oportunismo del Partido de la Liberación Dominicana lo utilizaron políticamente y no pensando en aquella persona con situaciones de casas también ahí está involucrado junto a nosotros la gente de los Riveras de Los Sánchez pero eso es por cumplimiento del puente de allá de los Riveras, de atrás de Palmares porque ya cada vez que arriba sube ellos están incomunicados igual que el puente de Ugamba también tú sabes que se necesita y San Francisco de Macorís sabe que se han prometido pero lo que pasa es que las autoridades pasadas no cumplieron y queremos recordarle al gobierno que cumpla con esa promesa hecha por otro gobierno pero que tenemos entendido que cuando un gobierno sube cumple con las demandas que están ahí que el pueblo solicita así es que el próximo miércoles a las 10 de la mañana realizaremos una parada cívica una protesta un recordatorio un pedido al gobierno del PRM para que tomen en cuenta a esos ciudadanos de esos diferentes sectores